La Comisión de Estudiantes de Ingeniería en Agrimensura, CEA, hizo entrega de chalecos de seguridad al Departamento de Agrimensura con el propósito de que sean utilizados para la cursada de prácticas y salidas a campo. En el acto estuvo presente el decano de la Facultad de Exactas, Ingeniero Pedro Basualdo, junto a autoridades y docentes del Departamento Académico de Agrimensura. Contaron además con la presencia del Rector Ingeniero Héctor Paz. Cabe señalar que la CEA es una de las agrupaciones académicas estudiantiles más antiguas y permanentes de nuestra facultad y de la UNCE. Constantemente realizan actividades en beneficio de sus compañeros y de la carrera en sí y con fondos propios realizaron esta donación.